Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Hey Monster. Bueno chicos, en esta ocasión quiero hablarles de las piedras para evolucionar, las gemas y cómo resetear un Pokémon. Miren, he dejado el cursor para que puedan ubicar más o menos en qué pestaña voy a entrar. ¿Por qué quiero hablarles de esto? Porque no les ha pasado que al principio no obtienen ese Pokémon que tanto quieren y tienen que optar por otro, así como un sustituto y mejorarlo, porque si no lo mejoran no pueden avanzar en la historia porque más adelante se va complicando. Y como que no quieren utilizar los libritos de Pokémon para hacerles break, para mejorar a los Pokémon o las Paintballs, ¿no? Porque más adelante la verdad cuesta mucho. Miren, entremos donde está Blastoise y miren que necesitamos ya 50 para mejorar a este Pokémon. Bueno, en este caso, pues utilicen los chicos, mejoren a su Pokémon sustituto. ¿Por qué? Porque después podemos hacerle el reseteo y nos devuelven, nos devuelven lo que hemos utilizado en ese Pokémon. Claro que a coste de gemitas, ¿no? Pero bueno, veamos cómo tener las piedras para evolucionar. Partes de piedras podemos conseguirlas en las cápsulas. Acá nos da una parte de piedrita, aquí también nos pueden dar incluso en las avanzadas las piedras directamente. Necesitamos tres partes para hacer una piedra. Luego, 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 aquí en la pestaña de Entrenadores de los Trainers, Miren, si pasan el área, derrotan a todos los Pokémon, a todos los Entrenadores, disculpen, con mínimo 5 estrellas, les dan una partecita aquí. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, cómo tener ya las piedras de una mejor forma, por decirlo así. Bueno, en la Elite 4. Aquí nos van a habilitar 2, sí, 2 al día. A veces nos habilitan a los 4. Pero, miren, ustedes tienen que ver cada día a ver cuáles se les habilita y ver en sus cajitas qué tipo de piedra nos dan cuando los venzamos. Por ejemplo, nos da dragón, volador, fantasma, psíquico y normal. Ok, ya ustedes eligen, miren, pueden elegir entre estos dos a ver cuál es el Pokémon que ustedes quieren evolucionar. Y bueno, pues entran, derrotan y les dan las cajitas. Y ahí pueden seleccionar ustedes cuál quieren. No es al azar, ustedes lo pueden seleccionar. Bueno, ya está. Cerramos esto. Y creo que sí, esa es la forma más fácil de conseguir las piedras para evolucionar. Luego, gemas. Gemas diarias son diarias, diarias como tal, con misiones. Pueden obtenerlas en las misiones de recompensa. Miren, por ejemplo, entramos acá. Y miren, por ejemplo, yo he completado esta de derrotar a 12 Pokémon salvajes. Y me dan 25. Si completan estas 3, se les habilitan otras 3. Y si tienen suerte, pues les van a dar más gemas. Luego, ¿dónde conseguimos más? Pues acá en la pestañita de los... Cuando nos loggeamos diariamente. Cuando entramos al juego diariamente. Miren, por ejemplo, ayer a mí me dieron 180 por loggearme 20 días seguidos. Pues está muy bien, ¿no? A mí me parece muy bien esto. Luego en los eventos. Por ejemplo, en esta new version Carnival. También te regalaban junto con Pikachu gemitas. Y hay que estar atento a esto. Porque las gemitas que nos regalan, pues vienen bien. En las... Loggearse diariamente también, miren. Por ejemplo, yo ayer creo que reclamé esta de 200. Y pues yo estaba cero, cero gemas. Y miren, ya tengo 600i. Luego, bueno, tienen que ir viendo. A ver, aquí subiendo de nivel. Creo que también nos... Sí, nos regalan gemitas por subir de nivel. Miren, yo estoy en 48. Ya cuando llegue a 50 me darán 290 gemas. Pues mejor me apuro, ¿no? Luego, luego, luego. En los trainers. Si las pasan con todas las estrellas. Miren, les dan 50. Y esto va mejorando. Porque miren, yo me voy hasta abajo, hasta abajo. Yo estoy creo que en la 12. A ver, veamos, veamos, veamos. En la 13 ya, miren. Yo todavía no he pasado porque me ha costado mucho. Están muy fuertes los entrenadores. Si consigo todas las estrellas me van a dar 100. 100 gemas. Pues va muy bien. Luego, 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 luego. ¿Dónde más podemos conseguir? En la Victory Road. Cuando vencen a un entrenador, les dan unas cajitas. Y ahí, si tienen suerte, porque es al azar, les puede tocar gemas. Luego, en el Battle Center. Entran acá, miren, si ven. Yo soy categoría Gold. Si entran aquí a la pestañita de View Lock. Miren, qué bonito. Aquí, diariamente. Si ustedes se mantienen en esa categoría de oro. A mí me dan diariamente 70. Esto les llega a su correo. Así que, entran a su correo y reclaman. Y les van a dar 70 gemitas. 30 mil. Y 300 de estos billetitos. 30 mil de dinero. Pues viene muy bien. Y también están las mensuales. Pero estas ya no son gemas. Y chicos, creo que eso sería todo en cuestión de obtener gemas. Sí, sí. Es que eso es todo en cuestión de gemas. Ahora bien. ¿Quieren resetear al Pokémon? Pues se vienen para acá. Por ejemplo. Nos vamos a resetear. Yo a qué Pokémon le he colocado un poquito de mejoras. Un momentito. Ah, miren. A Magmar. Yo lo he evolucionado. Aunque no lo he mejorado. Miren, vamos a hacer un pequeño test. Agarramos a Magmar. Y lo vamos a mejorar. Miren. Vamos a utilizar. Vamos a subirle de nivel. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Le subimos de nivel. Pam, pam, pam. 44. Le hacemos un break. Rapidito. Miren. Tarán. Una belleza. Y strength. Miren. Solamente quiero mostrarles cómo se puede hacer el reseteo. Miren. Por ejemplo. ¿Vieron? Todo lo que hemos utilizado. Por 50 gemas. Nos dan el 50% de lo que hemos utilizado. Los caramelos raros y la piedra. ¿Se acuerdan que hemos utilizado libros? Pues por el 50% no nos dan ninguno. Y aquí recién cuando hacemos el 100% nos devuelve, miren, los libros que hemos utilizado. Si esto van utilizándolo constantemente, van mejorando constantemente al Pokémon, pues les darán todo. Todo, todo les aparecerá acá. Miren. Para hacerlo al 100%, para obtener todo, necesitamos 400 gemas. Al 70, 200 y al 50, 50. Yo les recomendaría que si quieren resetear uno, pues que se consigan 400 gemitas y obtengan todo lo que han invertido, ¿no? Aquí hay algo que no termino de entender, chicos. Es que no se pueden resetear a los Pokémon iniciales o a los Pokémon que te los han regalado, creo. No, porque si yo pongo a Blastoise y a Snorlax, incluso a Donphan en mi PC, cuando voy a resetear, miren, y lo voy a hacer por rareza, aquí, A, no me aparecen, miren. Todos son A, pero ninguno me aparece. Snorlax es S, pero no me aparece para resetearlo. Entonces, al parecer, los Pokémon que te los regalan o los obtienes mediante algún evento, no se pueden resetear. Por ejemplo, yo a Magmar, creo que lo conseguí en la zona Safari. Bueno, en realidad yo conseguí a Magvi, luego lo evolucioné. Y miren, se puede resetear. Y todos estos son Pokémon que yo he atrapado ya sea en zona Safari o atrapándolos en la hierba, ¿no? Encuentros salvajes. Encuentros salvajes, qué raro suena eso. Bueno, chicos, eso es lo que quería hablar con ustedes. Espero que les haya servido el consejillo. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, pues, suscríbanse. Y si le dan like, si comentan o compártense, les agradece un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!